Música Estamos haciendo las fotos para lo que va a ser la producción de obras Obvio Se ha divertido Si, si Es algo diferente para uno Pero Se va acostumbrando Tiene un poco más de Tranquilidad a la hora de tomar otras fotos Y va aprendiendo Lo que uno siempre Más aún Nunca termina de aprender, siempre aprende Cosas nuevas y hoy estoy aprendiendo Música 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 Estamos aquí ustedes esta noche en The Monkey Studio Vamos a hacer fotos de Cassie Armas y paté para Halls ¡Suscríbete al canal!